¿Qué tal amigos de Oscorp TV? Hoy estoy con Iván Torres, ¿cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos están viendo en Oscorp TV, pues yo muy contento, muy contento de estar aquí, gracias por esta entrevista que me ayuda a saludar a todos mis fans y a todos los que no me conocen para que sepan quién soy, soy Iván Torres, estamos aquí en el noveno aniversario de la banda Saucitos. Bueno, así es amigo, bueno hemos visto que tienes mucha trayectoria, pero para la gente que todavía no te ubica, que es poquita porque ya todos te conocerán, ¿nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria amigo? Bueno, pues yo lo que más te puedo platicar, yo canto desde muy pequeño, pero empecé a estar en diferentes agrupaciones desde los 14 años, a los 21 años entré a la banda Astilleros, que se convirtió en la incontenible banda Astilleros, ahí cante 8 años y soy compositor también de algunas de las canciones que sonaron ahí como Ahí te amé, peligrosamente, borracho moriré, una explicación y varias más. Y pues ahorita desde el 2010 hacia acá ya me hice solista, estoy promocionando algunas de mis canciones, he hecho algunas cosas, hice un video acústico para YouTube Y ahorita en este momento estoy promocionando mi nueva canción que se llama Yo Si Me Enamoré, que es con mariachi, esperamos que les guste mucho. ¿Ya tiene video oficial? Lo vamos a grabar, va a estar muy chido. Para que estén muy al pendiente, ya saben, él es Iván Torres, igual nos puedes decir tus redes sociales para seguirte. Claro, solamente ahorita tengo el Facebook, que mi Facebook personal es Iván Torres, así nada más aparece mi nombre, Iván Torres, sale mi fotografía para que me ubiquen y mi fanpage que es El Iván, así nada más. Excelente, bueno, todos se están haciendo cantar, así que yo también quiero escucharte, no me quiero quedar atrás, a ver amigo, la de esta canción que vas a grabar video, una probadita. Una probadita de la canción que se llama Yo Si Me Enamoré y así, yo si me enamoré, porque tú me fingiste ser un ángel y muy bello, me pintaste un mundo de ilusión, yo si me enamoré. Bueno, más o menos, casi no escucho, pero un rido. Ya la quiero escuchar para dedicarse a la una, que pues yo si me enamoré también. Es un poco fuerte, ahorita que te la muestre va a decir, a lo mejor no la dedico, a lo mejor sí, con más ganas. Ok, sí, 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 ahorita, yo creo que sí, hasta con más ganas, como dices tú. Ok, amigo, pues muchas gracias, vamos a estar aquí viendo tu presentación con la banda y bueno, muchas gracias amigo, vamos a estar apoyándote en todos los eventos que tengas y Oscorp TV es tu casa. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos, gracias Oscorp TV a todos los que están mirando esta transmisión, los invitamos a que nos sigan, aquí vamos a estar pasando toda la información de Iván Torres, también por el Facebook, pero les agradezco mucho la entrevista, es un gran placer y les mando un abrazo a todos, gracias. Muchas gracias, esto es Oscorp TV. Buenos días.